Hayomajavich A ver Eh... ¿Torón? Sí, pero se lo está llevando el oficial, habla con Acho Son 20 segundos en el aire y por eso Vale, vamos a pegar tiro Ok, ok Si no, que viene adentro del círculo Antes había subido por la izquierda del todo Sí, han subido por la ladera Voy a intentar quitarle... Están subiendo por W73 Yo también voy para allá Tires siempre Si es que no me equivoco Esto está petado de... ¿Por dónde arrepentí menos? Por WN73 Creo que por ahí suben los tanques Madre mía Lo enemigo Va a durar este Garrison Me han matado, ya Me he tomado de asalto y siempre allí Vale Vale ¿Por aquí? Está yendo Está a mitad de camino casi Acabo de decirme un hobby enemigo eh En la playa Bien, 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 bien Gente, estamos esperando el Garrison de H4 Tengo una tensión ahí Perdemos dos green Eh, necesito al escogarán Fox y H adentro del círculo Rosar, bájate Sumado con Baker Todos los demás quédense mirando a los costados De atrás Ah, todos al punto chicos Todos nosotros al punto, ¿vale? Tres o dos escogarones y sí o sí adentro del círculo Disculpa, ¿has dicho Fox? ¿Has dicho Fox? ¿Has dicho Fox? No, 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 no Escuadrón H, Easy y Baker Me están disparando Delta Fíjate si puedes prestar atención a ese Garrison que estamos por perder Yo por ahora me estoy encargando a construir Garrison en los dos puntos de atrás Yo me he colado, Hacho Si queréis me quedo aquí en bastante limpio su respawn Están entre las trincheras Te tiro un Tiger, Frank Vale, vale Percibido Ehmm Sí, ni Pantera decidiría mejor Para el espacio, hasta rápido He puesto otro Garrison Si puedes repetir, por favor El Tiger es más rápido O sea, bueno Bueno, bueno Que justo ya te lo tiré Así que vas a tener que ir por un ratito más Que tengas los recursos Vale, acabo Aquí, mira Uno es este grande Vamos Poltman a tu izquierdo, eh Una del mega Cruzado, KillRate Cruzada línea Para 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 Ya tenemos Están palapecando y algunos eh Un poquito Perdemos dos green Perdemos dos green Necesitamos ayuda en dos green, ¿vale? Están ya subrándonos Gente, lo dejo ahora en el que Sinex se queden adentro, por favor Todos los que puedan, que vayan bajando según mueran Intenten con todo lo que puedan meterse adentro Tiren humo de top y métanse adentro Hay una MG en el bunker de la playa Si podéis limpiarlo porque no, estaba riendo Vamos, vamos, sigan metiéndose Easy, item y how Métanse adentro Lo demás, los corones, quédense por atrás Easy, cuídate, se va a la artillería Muévase 10 metros al sur, por favor Cuidado, Krager, con la artillería Cuidado, la artillería Eh, si, Frank es muy arriesgado la artillería que estás tirando Así que tirar un poco más para el costado Pero he matado muchos enemigos hasta ahora Sí, sí, está buena pero es complicada Porque se te mete en la gente porque hay algunos que no explican Ah, habéis visto el OPI? También necesito que estés atento Que ningún cualquiera se meta en la artillería Al lado tuyo y empiezas a hacer cualquier cosa Lo he marcado, es un OPI Va nuevo Rickon Que desastre, increíble, eh, que estés ahí en mitad A 3 metros Es que te matan a nada, tío Te matan a un puto metro y además te frustra de una manera, macho Sí, sí, estoy pegado Es para entrar con una grana en la mano, tío Pero si es que es un OPI, te tienes que acercar Tira mucho Sí, 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 además tiras uno Venga, tiramos uno En la trinchera del búnker, cuidado, tira granada, tira granada en la trinchera del búnker Venga, la hostia, es que ves que están respondiendo ahí, no puedes hacer Ya, por la derecha también Me está poniendo la cabeza como un bombo el comandante este Gente, estamos poniendo el gargson Quitao Vale, he quitao Ahora la misión es entrar al puto búnker Que eso es fácil, eh Solo le falta humo y granada Y un par de huevos Hay mucha invadería por el norte, Aso Eh, ya lo sé Pero me quieres escuchar, por favor Están entrando por I5 Han quitao tres garrison Tres garrison en I5 que han quitao ¿Por qué no hay nadie ahí defendiendo? Voy a limpiar la zona y a poner... Lo de la MP40 es que ni de cara que va, ¿no? No tengo suministros A veces hace cosas raras Estoy oyendo, estoy oyendo O sea, le he cosido a tiros, me ha pegado un toque con la zona automática de esa americana y me ha matao Escucha, vamos a H3 Estamos encima de la colina H3 Al sur del punto Al uno, ¿sabéis si hay un tanque enemigo? Vamos, como caiga Doc Green, nos cogen los dos puntos en dos minutos Parece que no hay tanque enemigo, Frank Vale, Villar, vente conmigo a la casa, los demás puseas por aquí Tengo que repara ayer todavía Abro en sus mapas Voy a tirar un bombardeo en I3 Bien atentos Voy, voy para allá Nada, mejor me lo reservo, no hay tantos Estoy lanzando pepazo, claro Hay un tío con MG que está buscando a través del árbol Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Está rota, hay que tirar el aire con nada No conviene mucho, pero bueno Ahí lo vale No conviene, no podemos acceder a win Mira, mira el Recon No podemos acceder a su mando a los que están metidos en el búnker Que no se ven en el Recon Ahí hay un... Ahí está, ahí está yendo Vamos a ver si ya funciona, como voy a decir Ya cae de bombardeo Ya cae de bombardeo Probablemente sí, probablemente no Cuidado, Sparone y Bel Hay un... Hay que reparar el tanque Villar, no hay reparar el tanque No, tengo una segunda clase de inconveniente Vale, vale, se rompe Estoy con el de la EMT Senten mi PIN Un tío aquí Me cae, me cae sin munición Me quedo más reparación en el bandera Hay que aprovechar el bombardeo Madre mía, menuda mierda Voy a matar... He logrado matar tres personas con el bombardeo Por eso te lo decía Escúchame, lo tengo grabado en vídeo Si quieres te lo enseño Has tirado el bombardeo Desde el respeto Con el cubo Lo has tirado súper detrás de ellos Si llegas a tirarlo unos 10 metros más para adelante Te limpias dos unidades Te lo digo porque lo tengo grabado Ahora mismo estoy grabando Perfecto, perfecto Porque yo lo que pise Es tirarlo de atrás Hasta el último Donde se ve claramente el trazo De donde están todos los puntitos rojos Tu piensa que cuando metes el Recon Ahí... Entre que lo tiras y llegas Pasa mucho tiempo Y ellos se mueven hacia delante Sabemos que vale de su presión Nosotros estamos lleno del bunker Vale, no te preocupes Claro, está bien, está bien Asume que iban a aguantar un poco más Y no iban a fecha tan fácil No vamos, pero es por eso Necesito que se sigan metidos dentro del círculo Muy buena aquí el Rey Muy buena aquí el Rey Paso yo, paso yo Uno, uno Uh, uh Ya están a la derecha, eh Estoy continuando con el delante de arriba Sí, uno off por fuera, uno off por fuera Cuidado, bien Freck, freck Me han dado, me han dado Y abajo de presencia Hay dos Hay dos Bien, ahí te has cargado Rosar, ¿cómo va? Queda uno, ¿no? La meteta anda salta a ese bunker Vale, le veo Bizar, Bizar, nos responde Dos munición Villar, ¿cómo va? Aquí adelante No sé si me matan Aquí adelante No sé si me matan Aquí adelante Cuatro Si algún ingeniero se puede crear una Preparación de De tanques Hay uno, hay uno Al fondo De cabeza, le da cabeza a uno Es un atasco Me va a perder Bueno, vamos Me metan aquí a la derecha Hostia, de enfrente, de enfrente La verdad la van a matar Tened cuidado con el daño de aquí Lo han matado Perdón Bueno Salgo en 10 segundos Y voy para allá Acá están construyendo una estación de reparación O sea, salgo de otra manera y reparo el tanque Díselo Eh, Hellfish Con gente Los reata... Si Eh, mi... Mi... Este sale con el otro tipo de... De antitanque y te repara Vale, gracias Venga Eh, ya nos están reparando, Bizar Ah, vale, vale, vale Ya están reparándole También Bueno, vamos... Vamos a mantenernos Eh... Manten... Manteniendo a las trincheras Pero al loro Porque lo mismo hay que bajar en cualquier momento A dog green Meteros en las trincheras Eh... Vale 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 Yo no puedo Vale Granadas, abran su mapa y tienen granadas. Están justo al lado de la otra pared. Salís en el garrison. Y hace falta granadas. Rozard, mis muertos van apoyándote. Vamos a ver si cogemos el bunker y volvemos. Bunker tomado. Bien, bien, bien. Muy buena, muy buena. 7 minutos más, dale que lo aguantamos. Mira que siempre se pierde este punto. Cuidado que viene bombardeo enemigo, metanse en la casa, bombardeo enemigo. He saltado por encima del bunker y he quitado dos bombardeos. Si saltáis, si utilizáis a los puestos para que salten, vais a quitar muchos cospos y mucha gente. No es de los míos reparándote tanque. Nosotros estamos con el tanque, pero vamos. Hay gente por la trinchera que nos cubran mientras el tanque cubre de enfrente. Nos han matado desde la derecha. No puedo venir aquí. ¿Qué se puede venir de la carretera? ¡Helfish! ¡Helfish! Ve hacia la carretera, que te vamos a poner una estación de reparación. ¿Qué? Te vamos a poner... Colocadme su ministro si se lo coloco. Estamos todos destruidos. Vamos a poner... Vale. Te vamos a poner una estación de reparación. Hostia, en frente, cuidado. Colócalo aquí, colócalo aquí atrás. Sí, sí, sí. Hay una estación de reparación en H4. ¡Helfish! ¿Dónde estás? Ya te veo, ya te veo. Te puedes avisar al tanque de que eche para atrás, que el único tanque. Bueno, bueno. Sí, sí. Está justo debajo de todos los pos. Bueno. Hagan una... Estás en reparación ahí. Ya está... Estamos colocándolas, ¡Helfish! Bien, 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 bien. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, Golden. Me han matado, tío. Me han matado. Hay que volver... Hay que volver a recorrer las trincheras. Granada, 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 granada. Quitaos, 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 quitaos. Vamos a ver cómo ha salido aquí alguien. Mira, tío. Aquí hay un tío y nadie lo ha visto. Ha pasado por detrás de todo el mundo y nadie lo ha visto. Ha matado por la espalda y todo. Manda huevos. 3 minutos, chavales, 3 minutos Vamos a saltar trincheras, ¿vale? De acuerdo Abran sus mapas Dos minutos, Rozan, aguanta, por favor Aguantamos, sin problema Son dos minutos lo que quedan, pero vamos a meternos por si acaso en el círculo Vamos a reparar el tanque, por fin Hostia, el tanque, muchachos Elfis, ¿a dónde vas? Sí, a usted la verdad de pasar a la historia No estoy marejando yo, nos estamos moviendo Ah, vale, no, 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 es el otro tanque, el Frank Frank, ¿dónde vas, hombre? Que eres de secano, cabrón Voy a poner en el extremo del mapa para ver la plaza Pues queda un minuto, queda un minuto, si no de la prisa Vamos al punto, rápido Bueno, pero por las dudas Aguantó, aguantó el tanque Ahí con lo último Venga, 55 segundos Bueno, buena gente Tiene ahí gente, nunca había una partida Que se aguanta el primer punto de defensa Ok, para un poco ese ego Acabo de escuchar a un tío gritar por el micro Comedme los huevos Muy buena gente Y bien ahí Sí, muy buena chavales GG, repartido medalla GG Bien jugado Bien jugado GG Eh, roza, repetimos GG, GG El dao se ha tomado Repetimos GG Bueno ¿Cómo ha ido? No sé Ha estado bien, ha estado guay Pero ha sido muy cortito 20, 16 Vale 5 estructuras destruidas Que todo era no Genial Muy bien Chicos Gracias 20, 16 correo 78